Pese a que el 31 de diciembre es una fecha tradicional para estar en familia, 20 personas acompañaron a William Peña Sabogal en su propósito de despedir el 2018 y recibir el 2019 en el Cerro del Picacho. La noche del 31 de diciembre de 2018 se convirtió en toda una aventura para quienes cambiaron la comodidad de estar en casa celebrando con sus familias para subir al Cerro del Picacho, en una travesía corta pero fuera de lo común, para despedir el año y recibir el 2019. Pidamos para que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos colme bendiciones en el 2019 por nuestros hijos, papás, mamás, familiares, por los que están enfermos, por los que están inclusive presos, que es una situación bastante difícil, por los que están lejos, por los secuestrados, para que no haya tanta violencia hacia nuestros niños. De verdad es doloroso como vivimos este 2018 en la tragedia con nuestros bebés, que los violaban, que los mataban, por nuestras mujeres, porque de verdad Colombia tuvo una situación muy difícil en el 2018. Y que el 2019 sea un año diferente para cada uno de nosotros, para nuestra patria, para nuestro país. Mire, por nuestros hermanos los venezolanos, como fue una de las motivaciones a convocar hoy aquí en la Cruz del Picacho. De verdad que nuestros hermanos los venezolanos viven una situación muy difícil. Oremos por ese país, por esa gente que sufre y que en muchas oportunidades aguantan hambre. Ya en el Cerro se comparte un momento de oración, de recogimiento al pie de la Cruz, con peticiones muy especiales. Es una petición de corazón y para que esta actividad, si es tu voluntad, Señor, cada año la sigamos haciendo. Y para que el Jueves Santo y el 3 de Mayo y el 22 de Octubre, si es tu voluntad, así lo hagamos. Y si es tu voluntad de que se haga el teleférico, el picacho, como lo hemos soñado y hemos propuesto hace ya 12 años, se haga que se haga esa tu voluntad, para que nos sigas iluminando y nos den mucha salud, para seguir haciendo tu obra, Señor. De corazón te pedimos tantas cosas, esas necesidades personales y generales. Faltando 5 para las 12 de la noche, se vieron desde el Cerro Totelar de Tuluá, las luces que iluminaron el cielo de la ciudad. Eso fue en el 2009, una circunstancia bastante incómoda, pues sentimental, espiritual, fallecimiento de una hermana. Y producto de eso, lo hice y me quedó gustando y lo hacemos cada año. Venimos, oramos, pedimos al Señor, comemos, o cenamos, compartimos. La pasamos muy rico, de verdad, que es un compartir delicioso. Es un agape que cada día es más lleno de espiritualidad, de amor, de fraternidad. Una paz impresionante, una sensación de no querer seguir, de querer estar aquí. Y aquí se siente la presencia de Dios definitivamente. Una celebración de año nuevo diferente, cargada de emociones, sentimientos, pero con el mismo deseo de un nuevo comienzo y un tiempo mejor para todos.